Muy buenas, soy Furia. Recordad que me podéis seguir en Twitch, me podéis encontrar como Furia87, donde hago directos casi cada día. Vamos a ver este nuevo easter egg de los zombies de This Machine, nuevos zombies del Call of Duty Black Ops, donde de una manera muy sencilla podemos obtener una caja de recompensa, que ahora veremos lo que nos trae. Una vez que hemos activado la luz y hayamos montado el Backup Punch, debemos disparar a 5 orbes. Como veis, la primera, la localización es muy fácil, justo debajo de las escaleras. Ahora subimos y disparamos a esa que está en esa posición, ahí arriba. Nos venimos por estas escaleras y la podemos encontrar aquí, la tercera, entre estas dos máquinas. Y continuamos. Da igual el orden en lo que hagáis. Lo importante es disparar a esas 5 orbes que os muestro en el vídeo, ¿vale? Luego la siguiente está donde nos encontramos la mesa para poder mejorar el escudo y nuestras armas, ¿vale? Yo desde aquí arriba, pues como veis, el orbe está justo ahí debajo. Vale, y por último, en la zona esta de la anomalía, justo enfrente de donde están esas escaleras, nos encontramos el último orbe, que os recomiendo agacharos para disparar, ya que a través de la rendija no se puede. Una vez hecho esto correctamente, ¿qué va a suceder? Pues que nos va a llevar a una nueva dimensión donde, por motivos de copyright, porque no sé si tiene o no tiene o lo que sea, pero bueno, no me la ha querido jugar, nos encontraremos con esta escena que dura un par de minutos, que obviamente he recortado, donde con el meme este del Coffin Dance, ¿vale? Veremos un bailoteo ahí con los zombies de fiesta, donde nos encontrarán, nos dejarán, perdón, esta caja con unas recompensas bastante buenas, como puede ser el titán, o sea, es decir, el Juggernaut, y después un arma totalmente alatoria. Normalmente suele ser un arma un poquito mejorada, ¿vale? Puede ser un arma de color verde, en este caso me ha dado un azul, puede ser una morada, o una... bueno, ya os digo, el arma es totalmente aleatoria, pero solo por conseguir el titán de esta manera, sin gastar puntos, nos va a venir muy bien para nuestras partidas. Incluso nos podría dropear el arma de rayos, ¿vale? Os digo, el arma es totalmente aleatorio, pero conseguir una bebida, un arma y diferentes objetos de utilidad de una manera muy sencilla. Pues eso ha sido todo, gente. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, vuestro comentario, suscribíos, para no perderos ningún vídeo más, y no olvidaros de seguirme por nuestras redes sociales, como es TwitchFuria87, Twitter, Instagram como CodFuria.